Bueno, muchas gracias a todos los valientes que han venido esta tarde a ver esta multitudinaria presentación de Salir de la Frente. A los que no se rinden. Es un placer para mí presentaros, que no nos conocéis, a Jesús Jiménez y a Jordi Urú, autores del libro. Jesús Jiménez, autor de la selección fotográfica, un poco en buena medida del concepto del libro, Jordi, lo vas a permitir. Y también, por supuesto, los textos y Jordi, autor de la colonia de las fotografías, que sin duda es el leitmotiv del libro. Si la fotografía de este libro no tendría ningún sentido. Y empezamos con una pregunta clásica. ¿Otro libro de la guerra civil? ¿Otro libro más de la guerra civil? ¿En qué se diferencia este libro de todo lo que se publica? ¿Qué aporta? Ahí hay dos cosas que comentar. La verdad es que es curioso que en todos estos días que nos han estado haciendo entrevistas sobre el libro, el tema de la cantidad de publicaciones que hay de la guerra civil, es un tema recurrente. Y además lo curioso es que generalmente lo dicen con un sentido despectivo, como que hay una cierta saturación. Es verdad que están saliendo constantemente. Yo creo que eso significa que es un tema que sigue gozando en buena salud, que sigue interesando, y que transmite lecciones para el presente, como el primer día. Bien, es verdad que los libros que salen nuevos de este tema y de cualquier otro, tienen que aportar algo. Eso es la premisa. Y el leitmotiv, como decía Javier, es, en este caso, el color. Lo que proponemos es un recorrido por la sociedad de la guerra civil, a través de una colección de fotografías, a las que les hemos aplicado el color. Ya incidiremos en ese tema, porque en el fondo es el leitmotiv del libro, lo que le da sentido. Pero ya os adelanto que lo que transmite, o lo que pretendemos transmitir con el color, es básicamente lo que vemos en este libro. Es recobrar, a través del color, la vida de las imágenes. Mostrarlas al presente, que parezcan una experiencia que estamos viviendo ahora mismo, y no como que forma parte del pasado. Estamos hablando, el libro contiene en torno a 180 fotografías, 180 fotografías de la guerra civil. ¿A qué responde esa elección? Entiendo que el proceso de selección, por lo menos lo sé, el proceso de selección ha sido arduo, habéis tenido que bucear en muchísimos archivos, habéis tenido que descartar muchísimas fotos, que supongo que habrá sido lo más complicado, los últimos descartes. ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda, de recopilación y de selección final? Vamos a empezar a explicar un poco la estructura, para que lo tengáis claro cuando empecéis a leerlo, a partir de esta misma tarde. Básicamente el libro lo hemos enfocado con una estructura que es sencilla, pero luego un poco exigente. Es un recorrido cronológico, las 181 fotos siguen en un sentido cronológico, con excepciones absolutamente justificadas por el tema, y que pretenden hacer un recorrido, como he dicho antes, por la sociedad española durante la guerra civil. Es decir, esta no es una historia de la guerra, sino es algo más amplio. No se detiene solo en lo bélico y en lo político, que obviamente es importante, porque eso es lo que hace que se desarrollen los acontecimientos, pero no estaríamos explicando nada, y menos una experiencia humana, que es lo que queremos transmitir, si no le aplicamos otros temas sociales, económicos, culturales. Entonces, eso nos obliga a abrir el abanico temático en el que tenemos que hacer la búsqueda de fotos. Y realmente esa ha sido la máxima dificultad, porque en el fondo el registro fotográfico de la guerra civil es absolutamente inconmensurable. Es uno de los primeros conflictos que tiene un volumen de fotógrafos interesados en ello, una explosión del fotoperiodismo, y aparte un interés desde el punto de vista internacional que ha generado un registro de imágenes terriblemente espectacular. Ahora bien, el problema que hemos tenido en este libro es que queríamos abarcar temáticamente una cantidad de aspectos que no siempre va a fotografiar de aquella época, que se hacía con una intención mediática, o bien de prensa, o bien de propaganda, pero estaba en ninguna atención. En ese sentido, precisamente, los temas en los que ha habido que indagar más y lucir más eran los que más nos interesaba destacar. Era la parte civil, era la retaguardia, eran los refugiados, eran los niños, era el papel de la mujer. Todo eso es lo que ha exigido una búsqueda que en teoría debería haber sido sencilla, porque a día de hoy seguir el registro fotográfico de la guerra civil gracias a los archivos es realmente sencilla. digitalización, puesta en valor, acceso público, pero la temática es la que nos ha obligado a ser muy selectivos y a veces enfrentarnos a ciertas dificultades. Luego añadimos una parte que yo creo que tiene que explicar Jordi, que es que nosotros teníamos unas necesidades técnicas de nosotros, no vale cualquier cosa. que evidentemente no vale cualquier imagen a la hora de pasar la color. Tiene que cumplir unas condiciones técnicas, que el archivo esté bien escaneado, que tenga suficientes píxeles para que no se pueda colorear, que tenga información en las luces, en las sombras, que no esté demasiado deteriorada, aunque en muchas de las imágenes ha habido que hacer una labor de restauración, y sobre todo que tenga cierto interés, o sea, el compaginar el interés documental con el interés fotoperiodístico, desde mi punto de vista, como fotógrafo de prensa, que tenga ese interés la fotografía, o sea, que sea interesante. Jordi, ya que estamos contigo, hablarnos un poco más. Decíamos que el coloreo de estas fotos es el del motivo del libro, obviamente. Cuéntanos sobre el proceso técnico, lo que tiene que ver con el proceso completo, en vez de, porque eso no es solo coger fotos, solo obligarte a poner colores. Eso requiere un proceso primero de documentación, luego de restauración de la imagen, luego ya de coloreado. Primero, como bien ha dicho Jesús, el proceso de selección de la imagen. Ahí, sinceramente, no hemos tenido mucha complicación, porque entre el abanico de posibilidades que me ofrecía Jesús sobre cierto tema, pues ahí yo sí que elegía igual entre cinco o seis fotos que teníamos por la que más me gustaba, y siempre llegábamos a un acuerdo. Y después sí que ha habido una labor de restauración, como decía, porque muchas de las imágenes que teníamos están muy deterioradas, tienen rayas, tienen botas de polvo, a veces ha sido más árduo el trabajo de restauración que el del propio coloreado de la imagen. Me llegaba a tirar tres o cuatro días con alguna de las imágenes que estaban hechas polvo. Y después hay una labor de documentación, de documentación de color, documentación de cómo son los uniformes, cómo son las banderas que salen, los tonos de las piedras de la Plaza Mayor de Madrid, de las calles de Madrid, de los colores de las calles de Sevilla, de Gijón, de Santander, o sea, hay una gama de colores que se utiliza en cada ciudad de España. Bueno, pues un poco documentarse en todo ese tipo de cuestiones. Y luego detalles muy tontos a simple vista, pero que son muy importantes. Hay un par de medallas que tienen un general Mola y Franco y he echado un mano de gente que me asesora a mí en mi trabajo como fotógrafo y de fotografía histórica. Tiro mucho de gente que controla de uniformes, de exilólogos, de banderas. Y en este caso, en concreto, quería saber exactamente qué medalla era esa para aplicar los colores perfectos de que deberían tener esa medalla. Ya no hablemos cuando surgen cárteles en las paredes, cuando aparecen varios cárteles de propaganda de la guerra civil, tanto de un bando como de otro. Tenemos un archivo que me pasó Jesús de unas 1.300, 1.500 cárteles. Me quedo a parecer enfermo, pero lo encontré. Sí, lo encontró, me lo pasó. Evidentemente, cada día salía un cártel, había que buscar. A veces tampoco salía ahí, había que echar mano de otra gente para ver si conocía ese cártel, si me lo ponían localizado, si me lo podían pasar para dar ese color exacto que tenía un cártel. No te puedes inventar en un cártel de propaganda, ahí tenemos uno, por ejemplo, no te puedes inventar los colores. Incluso el de Alau, que es amarillo con las retras en rojo, existe en esos cárteles haciendo sus colores. Y la luz. Y la luz. Y la luz. Porque tú has investigado en qué momento del día fue tomada la fotografía y en qué época del año, porque la luz es diferente. Claro, hay una parte objetiva, si quieres decir, de qué color es la casulla de un cardenal o de un obispo o de un soldado, pero luego, según a la hora del día, según como incide la luz, si el soldado está bien a luz, o es un atardecer en el norte de España, en el frente de Asturias, con una puesta de sol, evidentemente, eso es una manera, eso hay que interpretar la luz, hay que dar otra serie de tonos como otras capas de color para que de esa sensación de que es esa hora del día. Esa es la parte subjetiva, si quieres, del trabajo de coloreador. Y los tonos, cuando hay una foto de Teuel que está en la mitad de una ventisca lleno de nieve, claro, he tirado fotos de mi archivo personal, de fotos de monte, de fotos en ventisca, te das cuenta que los colores están totalmente desaturados, es casi un blanco y negro, no puedes saturar muchísimo el color, ¿no? Hay infinidad, he echado mano de mis contactos en redes sociales de mis seguidores, hay una foto que sale de Lepertus, de la llegada de los refugiados de Lepertus, y eché mano de un llamamiento, hay algún gendarme francés entre mis seguidores, y surgieron cuatro, ¿no? Entonces, por privado, eso es de efecto. Claro, no te digo, a ver qué ha visto de seco, ¿no? Te digo, cuatro seguidores, que son los de tarde. Entonces, les mandé la foto del cartel de Lepertus, tenía mis dudas. Este cartel está bien coloreado, así, en este verde esmeralda que están en esos carteles ahí en Francia, y sí, sí, perfecto, y esta matrícula es belga o francesa. Me da la sensación de que es belga, sí, efectivamente es belga. Pues todas las letras tienen que ir en rojo, no puede ir en negro. Son esos detallitos que a mí me gusta contar, ¿no? para que se vea un poco la labor de documentación que ha habido, Y que realmente han sido importantes porque hemos comentado estos días presentando el libro por ahí, no era ningún recurso para venderlo ni para ponerlo en valor, pero yo era trabajando en este libro que las fotos en blanco y negro, después de tener que rastrearlas, almacenarlas, intentar saber de dónde son, pensaba que ya las tenía muy vistas, y que ya era el auténtico experto en las fotos que había seleccionado, y cuando Jordi me las devolvía con oreadas, empezaban a aparecer una cantidad de detalles que en muchas ocasiones eran súper relevantes para hacer mi labor de describirlas, de contextualizarlas, que a mí, francamente, me ha sorprendido, desde insignias de afiliaciones a individuos que salen combatiendo a la foto de Madrid. Esa máquina localizada en la actualidad, la foto en color de esa máquina, y sé que las letras van en amarillo. Los determinados elementos han salido de las fotos gracias al color. Sí, eso ha sido, y no han sido precisamente peregrinas, algunas de las fotos en las que más nos ha costado localizar exactamente dónde estaba, porque como sabéis, la mayoría de historiadores que hay aquí, pues precisamente los archivos no siempre tienen una catalogación demasiado exhaustiva de las imágenes. Gracias a detalles que ha sacado Jordi a través del color, no hemos sabido realmente que eran esas fotos. Y esa bien ha dejado bastante sorprendido el trabajo y con el color y la fotografía. Y luego a veces al dar color a una imagen cambia el significado muchas veces de lo que estás viendo. Ya lo hemos contado varias veces, pero esta imagen que salen estos muertos en Triana, al principio de la guerra civil, en la calle del barrio de Triana en Sevilla, te das cuenta al color y a la foto que no ha sido una acción de batalla, de guerra, de trifulca entre un par de grupos de un barrio y de otro, sino que ha sido un asesinato a sangre fría y te das cuenta por cómo está la mancha de sangre en la pared justo encima del cadáver. Te das cuenta de que lo han apoyado en la pared y lo han continuo en la cabeza. Todo lo que hay detrás que en principio en blanco y negro parece una mancha de la pared. Al dar el color dices esto es sangre. Y ahí dices ¿cómo cambia el significado de la foto? De un combate prácticamente casi urbano a un asesinato de sangre fría. Y de eso nos ha pasado alguna. Yo leí nos comentaba antes que se habla de tu trabajo fotográfico, tú eres fotógrafo que ha supuesto partir de tu punto de vista personal relacionarte, dialogar con los fotógrafos que cubrieron la guerra civil que eran también fotoperiodistas ¿se acuerdan? Sí. En principio al principio que me propusieron el trabajo me supuso cierto pudor y ciertas retigencias a la hora de retocar, de manipular el trabajo de un fotógrafo de hace 80 años y me daba como reparo, como pudor. Pero luego te das cuenta cuando tienes la imagen mucho tiempo en el ordenador y ya sabes como la manera que ha trabajado lo que pensaba ese fotógrafo al hacer esa foto, cómo se movía, me siento muy identificado porque al final el trabajo de prensa o el fotógrafo de prensa o lo que hacían estos fotógrafos es prácticamente exactamente igual que el que se puede hacer ahora con otros medios pero exactamente igual la manera de pensar es la misma y luego también pensaba que estos fotógrafos si hubiesen tenido la posibilidad de trabajar en color hubiesen seguido trabajando en blanco y negro hubiesen trabajado en color evidentemente hubiesen trabajado en color porque ahora mismo en la actualidad algún fotógrafo de prensa o de fotoperiodista trabaja en blanco y negro no, ¿verdad? porque existe la posibilidad de trabajar en color pues estoy seguro casi al 100% de que estarían de acuerdo ellos en el coloreado de estas imágenes en cómo se le ha dado el color He comentado Jesús antes que la fotografía coloreada transmite mucha más información que la fotografía de un fotoperiodista su función es transmitir información por lo tanto lo más seguro es que seguramente hay más reticencias seguramente los herederos de esos fotógrafos en los que están salvaguardando su archivo y su trabajo que persiste igual en el propio fotógrafo que hizo las fotos pasemos hablamos de diálogo de tu diálogo con los fotógrafos de la guerra civil vamos a hablar de otro diálogo Jesús el diálogo entre la fotografía y los textos que las acompañan en este libro ¿qué papel desempeñan estos textos que tú has que te desempeñan? a ver obviamente aunque yo le doy bastante valor a los textos de este libro aunque suele ser porque han pasado por mis manos no se puede perder de vista en ningún momento cuando tengáis ocasión de leer el libro que el hilo conductor de aquí es la fotografía lo que se pretende incluso lo que pretenden los propios textos es que la historia de la guerra civil te la cuenten más las fotos que los textos para que eso sea posible las fotos necesitan un contexto que obviamente por sí solas no pueden dar desde la mera identificación de personajes lugares acontecimientos a su relación con las grandes problemáticas de la guerra civil que no dejan de ser abstracciones en cierto momento y precisamente por eso lo que hemos buscado con los textos es hacer ese viaje desde lo concreto de la foto desde el acontecimiento desde la descripción ponerla en relación con las grandes problemáticas de la guerra civil es decir de lo concreto a lo general ese es un poco el recorrido de los textos obviamente eso tiene algunas dificultades cuando hay un problema de equilibrio bastante importante porque la mayoría de las fotos nos podríamos haber limitado a describirlas son textos realmente breves en torno a 300 palabras en el 90% de los casos la fotografía tiene suficiente chicha como para limitarnos a hacer una descripción de la propia estampa ahora bien entonces no estaríamos poniéndola en relación con las siguientes fotos 300 palabras tampoco son muchas para intentar explicar una idea medianamente jugosa que nos explique cosas de la guerra civil en ese equilibrio entre las dos cosas yo sinceramente creo que hemos conseguido hacer un relato que al final añadiéndole el texto se convierte en una síntesis en una visión de conjunto de la guerra civil bastante útil para tener una idea global que insisto siempre hay que verla con las fotos sin las fotos el texto se queda esto la foto se queda coja porque no sabes exactamente lo que estás viendo no está en su contexto no está casi nueve décadas después del salido de la guerra civil parece que aún hoy es imposible hacer una obra de la contienda sin ideología seguro que se han preguntado a mí me lo han preguntado este fin de semana he estado trabajando en la feria del libro y me preguntaba desde qué óptica está escrita este libro desde qué desde qué bando que se ha visto esto pues que esa es la misma pregunta que me hicieron cuando dije en mi entorno que íbamos a hacer un libro de la guerra civil esa pregunta la he oído 200 veces que te da un poco la medida de primero de un problema que hay con la historia y que no afecta solo a la guerra civil que es que en nuestra sociedad no ha estado del todo claro que la historia sea un conocimiento como tal sino que es susceptible de la opinión ideológica y una cosa es que sea interpretación y otra que sea opinión arbitraria ahora bien la guerra civil ya sabemos todos que es polémica eso no cabe duda y a lo largo de la promoción de este libro la verdad nos hemos hartado a contestar preguntas sobre ¿creéis que seguir publicando sobre la guerra civil contribuye a abrir o a cerrar las viejas heridas? yo dudo que esas heridas realmente existan y desde luego la historia de haberlas no es culpa de la historia de la producción historiográfica y de los libros de divulgación histórica eso es más bien el problema que hay con el uso de la historia como un elemento identitario en la sociedad en la que estamos de todas formas aplicado al trabajo en este libro por lo menos en mi caso ha sido una cosa una preocupación mínima la preocupación por si podía resultar polémico partidista como no concibo así la historia me ha resultado bastante sencillo desarrollar el argumentario del libro basándonos en lo que nos podemos basar que es en el conocimiento histórico que viene desde la academia desde el mundo científico y que nosotros ni nos podemos saltar a la torera ni podemos establecer unas opiniones que sean ajenas a lo que ese conocimiento científico nos dice en mi caso exactamente igual yo lo que he tenido en cuenta a la hora de las fotos ha sido que hubiese un equilibrio entre la temática que me ofrecía Jesús y la visión fotoperiodística de la imagen que guardes ese equilibrio que me gusta os propone un ejemplo hay una de las fotos que más me gustan a mí del libro y cuando digo que más me gustan es que me hubiese gustado a mí hacer como fotógrafo cuando hablabas en mi relación con los fotógrafos yo siempre decía que cabrón me hubiese gustado a mí hacer esta foto por ejemplo cuando llegan las tropas al Mediterráneo una de las que más me gusta los franquistas sí las tropas el ejército sublegado llega al Mediterráneo ahí hay una foto que sale tres soldados metidos en el agua sin camiseta y nada y los tres con el brazo en alto un saludo con el brazo en alto y teníamos varias para elegir había una serie de brazo en alto pero evidentemente me parecía mucho mejor foto transmitía mucho más los tres con el brazo en alto porque no vamos a elegir por supuesto que sí esta es la mejor es lo único que mejor aunque todos sabemos que nos caerá vamos a pasar de extremo izquierdo de extremo derecha de una tarde a otra eso sí igual es lo bueno que nos llevan hostias de todas partes eso quiere decir igual que está bien hecho sí que acabaremos monados pero equilibradamente un mundo y otro de la cara pues yo dije Jesús felicidades por este magnífico librado gracias